Hola, compadre, arranquese Estoy a punto de marcharme no sé a dónde Robar mi suerte bajo el cielo de otra tierra Porque he tratado de sacarme tus amores Pero al contrario, yo le sufro por mis penas Estando lejos puede ser que si te olvide Un día acostumbre poco a poco a mi destino Y aquel dolor de quererte y no tenerte Voy a ir dejando en la culpa del olvido Si alguien llegara a preguntarme de tu vida Y hoy diré que me quisiste y que te amaba Voy a ponerte en alta con mis mentiras Que gano yo con platicar que fuiste mala No me pertenezco al mundo donde vives Lo sé y eso me causa gran tristeza Tú vives incrustado en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte de las penas Ahí podrás comprar hasta mil lagros Tú miras el amor según su monto Le niegas el valor a las pasiones En millones de franzas estoy viviendo Tú vives destrozando corazones ¡Hasta laΓo!